Con falta de apoyo, el pueblo de las calles. Con esta marcha pacífica que llegaremos, antes de irnos regionales, y así mismo, y después de la comida más separado, nuestros amigos promotores, quienes también se suman a esta marcha. Buenas tardes con todos, también lo ven. Acá estamos haciendo la marcha pacífica de todo el ámbito distante de Pampachín, como que van a ser comprometidos los dos presidentes de las comunidades, también igual centros poblados, también tenemos alcaldes de centros poblados, alcaldes también distritales que nos están apoyando, a este radio Fortaleza. También indignados, no nos importó la lluvia, pero sí, ¿por qué? Porque nosotros queríamos también que toda la acción es la versión. A eso queremos, a eso hemos venido, debemos mandar a solicitar, y hasta ahorita no se han identificado, no están pronunciados. Nos vamos hasta Luma, y luego nos vamos hasta la región de Horacio. ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! En una gira que ellos emprendieron por un lugar de posuso. ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! ¡Muy bienvenido! Para ser atendidos del gobierno central y del gobierno regional, esto se va a intensificar hasta conseguir el apoyo que debe brindarnos apoyo. Son personas y queremos como tal que el Estado también nos atiende como tal. ¡Muy bienvenido! 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 ¡Muy bienvenido!